bienvenidos a una edición a tu canal la era y la nueva revolución de el salvador bueno como usted sabe ayer pasaron dos hechos que son bastante relevantes en la historia del salvador número uno se le quitó el fuero a norman quiano una de las personas que en su momento pareciera ser intocable y pareciera ser también que sus colegas o lo defendía o tenían miedo de que pudieran enfrentarse también a la mafia que representa norman quiano hay que recordar que el presidente najib bukele curiosamente llevó a tener encuentros en la vida política del presidente es decir norman quiano participó en la mayoría de cosas relevantes políticamente hablando del presidente najib bukele número uno hay que recordar que fue norman quiano el que le entrega el bastión de poder si le podemos llamar de esa manera al presidente najib cuando le entrega la alcaldía y posteriormente años después que norman quiano llega a ser presidente de la asamblea legislativa pues es el mismo el que le entrega al presidente najib bukele la biblia para que seguramente el que lo juramente como nuevo presidente de la república estos son hechos bastante relevantes en donde el presidente najib bukele junto a norman quiano pues tenían algo que ver la verdad cármicamente a lo mejor estaban teniendo mucho que ver porque no sé yo siento que es mucha casualidad que norman quiano sea en la misma persona que le entregue el bastión de poder de la alcaldía de san salvador y sea la misma persona que años después le entregue y lo juramente como presidente a nadie bukele hay que recordar que también este norman quiano tenía ciertas rencillas con nadie tenía una frase célebre que lo recuerdo muy bien cuando él dijo que era demasiado jovencito nadie bukele como para aspirar a ser alcalde de san salvador aún no se sabe muy bien la razón del porqué es que norman quiano no compitió contra najib me hubiera gustado ver ese ese face to face ese cara a cara entre norman quiano y el presidente bukele luchando por la alcaldía pero bien no se dio esa historia pero la historia que sí se dio fue precisamente la de desaforar a norman quiano esa historia creo que sí se dio bastante bien en donde el nuevo partido político del presidente najib bukele fue el que le quitó el fuero a el delincuente de norman quiano de hecho así es como sale ya en la portada de hoy el diario el salvador quitan el fuero a norman quiano el ex candidato presidencial de arena será enjuiciado por negociar votos con pan díaz y el presidente también ayer dio un discurso y en el año más seguro así es como lo denominó el presidente de la república najib bukele el día de ayer que hizo una presencia cuando arón cuando empezaron a formar a los nuevos protectores de la patria el presidente de la república e hizo un breve resumen y nos dijo de dónde es que veníamos y hacia dónde es que vamos ahora vamos a escuchar parte de los discursos que el presidente dio el día de ayer aquí lo tenemos al presidente de la república najib armando bukele quien regresa a subir a sus inicios con lo que le caracterizaba el subestuario un saco una camisa sport y un pañuelito azul pues así era como se caracterizaba el presidente escuchemos que es lo que dijo hace aproximadamente 10 horas el año 2021 le ganará al año 2020 para coronarse como el año más seguro desde que tenemos registro más de medio siglo que llevamos registrando los homicidios el año 2020 se convirtió en el año más seguro de nuestra historia pero ahora el año 2021 está unos días de ser aún más seguro que el 2020 y quitarle el título de ser el año más seguro de nuestra historia eso quiere decir que es un país seguro no no me malinterprete no dije que era un país seguro dije que era el año más seguro de nuestra historia registrada porque porque tenemos que saber de dónde venimos a dónde estamos y hacia dónde vamos el año 2020 ahí el presidente recalca mucho porque todas estas cosas pueden llegar a tergiversarse el presidente dijo el año más seguro jamás ha dicho que el salvador es un país seguro seguro solo el cielo que allá no te pueden matar porque como ya estás muerto no te pueden hacer nada no te pueden robar porque cosas materiales no se lleva uno para el cielo entonces prácticamente el lugar más seguro de toda la tierra es el cielo en todos en todos los países siempre puede existir esa probabilidad que te pase algo siempre pero de dónde veníamos bichos es que veníamos de 13 14 15 25 muertos diarios a no le enseñado miren mi camisilla que le parece que le parece ahí tenemos al presidente bukele y ya tenemos estas camisas así que atentos en las páginas de facebook que les voy a regalar estas camisas ya me llegaron una buena tanda de camisas así que estés en pendiente de mis redes sociales la era de nadie bukele y la nueva revolución del salvador te hacen pendientes ahí voy a decir cómo la voy a regalar aún no lo he dicho porque estaba esperando el paquete de camisas que tengo diferentes estilos ahí las tengo ya así que pendiente de mi facebook la nueva revolución y la era de nadie así que esto es parte de lo que decía el presidente de la república nadie bukele pero también hacía alusión a otro hacía alusión a que hagamos memoria de dónde es que estábamos viniendo y adónde es que tenemos que ir qué es lo que nosotros nos perfilamos pero antes de eso el presidente en allí también por supuesto que hace una breve alegoría a norman quijano y esto es lo que nos dice respecto a ese delincuente escuchemos los que le dieron dinero hay políticos en vídeo no rumores en vídeo entregando montañas de dinero a los pandilleros literalmente montañas de dinero los pandilleros y está en vídeo hay otro político norman quijano quien fue desaforado ahora por la asamblea por la nueva asamblea legislativa porque el anterior le dio impunidad que dijo se fue a honduras y dijo voy a regresar a enfrentar la justicia claro tal vez lo decía de verdad porque él quería regresar a enfrentar la justicia que había antes la justicia hipócrita la justicia de fachada la justicia falsa la justicia que le daba impunidad a los que gozaban de ese privilegio como el expresidente de la asamblea legislativa ex candidato presidencial de arena y actual diputado del parlase en norman quijano exacto miren es que eso era lo que norman quijano decía voy a venir a enfrentar sea lo que sea y venga de donde venga lo que se me hacía bien curioso es que él dijera tan seguro eso saben por qué lo decía porque él pensaba que las cosas iban a seguir como antes él pensaba que solamente era cuestión de que había un cambio de la asamblea en los imaginados que iban a darle guácata a los magistrados que le iban a dar guácata a los jueces o una buena parte de los jueces corruptos entonces al ver que él no iba a tener protección ya nunca jamás nunca regresó y de hecho lo único que él hace es eso ahora a distancia es que él está representando yo no creo carlos salvadoreños yo más bien creo que él está representando a puro delincuentes a distancia pero dentro de este discurso también el presidente hacía breves reflexiones de esto escuchemos y gracias a dios con todo ese trabajo aún con los días malos que los hemos tenido porque esta lucha contra este cáncer de la delincuencia no es una lucha fácil que no la vamos a ganar en un año ni en dos ni en tres es una lucha difícil y ustedes lo saben más que yo y ustedes lo saben muchísimo más que los que los critican que sólo los están criticando desde la comodidad de sus casas cuando ellos mismos fueron los que generaron el problema que tenemos ahora exacto es aquí donde yo no entiendo por qué el fmln porque arena porque los financiistas critican tanto a este gobierno si es que el problema ellos lo generaron el problema no es que busque le vino y él se lo encontró jamás de los amases ahora bien durante esta misma plenaria en donde básicamente estaban marcando el futuro de este señor norman quijano también sucedieron algunas cosas que eran un poco por qué no decirlo un tanto extrañas y me parece que eran bastante extrañas por una razón es que viene el diputado germán bruch creo que así se pronuncia viene y él va a dejar unas hojas que son estas que usted está viendo va a dejarle las hojas a los diputados de arena ahí pueden verlo y le estaba dejando algunas imágenes impresas de cuando norman estaba negociando con las maras y ahí está germán les deja a cada uno de los diputados todo lo que ellos no quieren ver porque curiosamente hoy ya nadie es norman a la hora de votar por desaforarlo lo que usted quiera sabe que no hicieron nada se levantaron y se fueron así que ahí está así es como el diputado germán bruch les dejó a estos señores les deja una foto de norman quijano pactando con las maras pero como ustedes saben que aquello estaban observando todo lo que estaba pasando ellos estaban viendo entonces es aquí en donde yo me pongo en lugar del empleado yo me pongo en su lugar viene el empleado y bueno él viene y hace lo siguiente no sé si lo hizo él por ignorancia o simplemente porque es que él tiene que cumplir y si no lo echan a patadas pues viene el empleado y lo mandan los arenas y le dicen mira sabes que tienes que ir a quitar todas esas fotos que nos ha puesto carlos bruch entonces el empleado va y hace lo siguiente el empleado va y es perfectamente lo que hace quita todas las imágenes pero lastimosamente para el vato pues porque realmente rené portillo cuadra y todos los de arena dudo mucho que vayan a sacar pecho por él dudo mucho que en este momento vayan a estarlo visitando en la cárcel y todo por cumplir una orden aquí lo tienen y hacen ellos una conferencia de prensa en la conferencia de prensa ellos empiezan a decir de que el arresto de esta persona no fue legal que él simplemente acató una orden de los diputados yo me pregunto y por qué si eran los curules de los diputados porque entonces ellos no fueron a quitarlo porque necesitan un sirviente porque pues son preguntas normales decir si es mi lugar de trabajo y ya entramos en funciones porque tengo que mandar a un empleado a que quite las cosas saben que esa actitud de él se vio bastante colonizadora así como un sirviente que vaya a atraer todas esas cosas así que lastimosamente el señor termina detenido como lo vamos a ver a continuación y claro yo sinceramente no estoy de acuerdo sinceramente yo no estoy de acuerdo en que lo haya hecho en que él haya hecho eso pero me pongo en la posición de ser un empleado si por un lado me chantajean y me dicen mira si vos no lo haces te vas a quedar sin trabajo y en la época y en la etapa difícil que se está en estos momentos de conseguir un trabajo también no es una cosa tan fácil luego en la asamblea te pagan bien y también es un poco difícil entrar ahí yo no estoy justificando quiero que quede claro eso solamente me pregunto ok si me dicen esto te vas a quedar sin trabajo si no lo haces y supuestamente yo creo que todo esto es legal y voy lo hago y resulta que es un delito y me van a zampar preso ahí lo ven lo han enchuchado prácticamente y ahí se lo llevan arrestado y le han puesto como tres o cuatro delitos así que son estas cosas pero de que yo me pongo a pensar o sea está entre la espada y la pared estas personas porque por un lado si no lo haces es que por ti o cuadra tiene jefe de fracción lo quita y lo deja sin empleo pero si no hace la acción que él piensa que es lícita porque yo estoy seguro que él pensaba que era una orden de su jefe porque él se acerca exactamente donde su jefe le han dicho pero resulta que era un delito y lo meten preso aquí donde yo me pregunto tendría que pagar con cárcel o con castigo el empleado que ejecuta una orden sin saber que eso es legal o no porque de repente vi que le han puesto como cuatro o cinco procesos a él por ir a levantar las fotos entonces me pongo a pensar quién debería de estar en lugar de él debería de estar él por haber hecho eso o quienes deberían de haber estado es por el deportivo cuadra y todos los de arena pues son cosas que me pongo a preguntar quién debería de hacerlo sí o no pues son cosas pues que me pongo a pensar y bueno yo no soy ni pertenezco a la a la bancada sean ya nada de eso pero no sé es que de verdad que me parece un poco extraño vamos a leerle los delitos por los cuales le imputaron a este empleado que vuelvo a decir yo no estoy abogando por él a mí me da igual pero siento que quienes deberían de haber estado acusados por una o tal delito debieron de haber sido los diputados que se fueron y que lo mandaron a él estos son los delitos que se le imputan número uno supresión destrucción y ocultación de documentos verdaderos allanamiento del lugar de trabajo o establecimiento abierto al público esto con base en los delitos del código penal así que estos son los dos delitos que le trabaron al empleado por acatar las órdenes que le dieron los diputados y bueno pero vuelvo a repetirle para mí sinceramente creo que si hay alguien que tuvo que haber pagado por estas cosas era arena y era el fmln a mi juicio es que son ellos los que tendrían que haber dado la cara son ellos los que tendrían que haber dado la cara respecto a eso no ahora vamos a ver qué es lo que nos dice en todo esto el partido arenasi veamos aquí ellos muestran un documento y dicen no conocemos cuál es su paradero no conocemos las razones de su detención ahí lo puede ver porque salen ahí los arenasis a defender al señor veámoslo vamos a ver queremos denunciar la privación de libertad de nuestro colaborador ordenanza de arena fracción francisco osorio quien fue detenido arbitrariamente por órdenes de nuevas ideas quien ha sido desaparecido en este momento no conocemos cuál es su paradero no conocemos las razones de su detención giro órdenes a francisco osorio que retirara papeles y documentos que estaban en la fracción de arena eso no es constitutivo ni delito ni falta dice podrido ladra es constitutivo de una falta antiética que riñe con la moral y las buenas costumbres la invasión que hizo el diputado carlos bruc a los curules de arena cuando osorio salió del pleno fue detenido por personas que están al mando de ernesto castro y bueno ahí siguen diciendo las cosas entonces yo vuelvo a decirlo si quienes creo que deberían de estar enchuchados quienes deberían de estar arrestados son los de arena son los diputados fueron ellos no el ordenanza a mi juicio entonces es ahí también donde usted se pregunta y si vamos a equilibrar un poco las cosas vuelvo a decirlo y yo siempre se lo he dicho lo veo desde un punto de vista neutral en el caso del diputado germán bruc que efectivamente invadió en la parte de los arenas is pero lastimosamente para arena es que el diputado bruc el diputado fue electo por el pueblo y fue electo por el pueblo y lo va y si él y si la ley le permite dejar el documento que le digan ladrones corruptos etcétera pues es la ley que al final ellos mismos fabricaron por ese lado ahora por el otro lado que el empleado de arena fue a retirar las cosas que dijo o que dejó el diputado bruc y que por eso él está siendo procesado también mala suerte para el empleado porque esas leyes la hicieron los mismos que ahora están llorando porque se las están aplicando así que familia yo le dejo a usted la opinión última usted quien cree que tuvo que haber sido en este caso encarcelado juzgado en chuchado quien el empleado que ejecutó una orden del partido arena para ir a los curules del partido arena o tuvo que haber sido los aremeros que ellos por huevones no se levantaron a hacerlo pues son preguntas que tenemos porque yo creo que es primera vez que nos enfrentamos a algo como esto yo nunca había visto que que pasara estas cuestiones pero si había visto que en el pasado el fmln le dejaba cosas arena en sus curules y en el pasado el fm arena le dejaba cosas en los curules al fmln cuando perdieron el poder de eso sí yo me acuerdo muy bien así que no queda más remedio que la soquen y esto es un un precedente para todos los empleados todos los empleados que trabajen independientemente para ganar nuevas ideas pdc pdn arena infórmense bien de lo que van a hacer porque usted pensando que tiene que quedar bien con el jefe y se lo van a trabar va a ir a la cárcel y nadie lo va a rescatar así que son cosas bien heavy que tienen que sentar un precedente para esto así que familia muchas gracias por todo este es tu canal la era y la nueva revolución del salvador déjeme abajo en sus comentarios para usted quien tenía que haber sido detenido los diputados de nazis o el empleado el empleado hizo bien o hizo mal usted si hubiera sido el empleado usted que hubiera hecho déjeme abajo en sus comentarios va a ser interesante escuchar su opinión así